Cuando el agua llega al cuello es porque se acaba el aire Hay que buscar la salida y que no la atape nadie Ya serán que es peligroso, ya saben a qué atorar Si ya conocen al loco, pa' que le pican la cresta Este loco duerme poco, porque siempre ha estado alerta Creo que no es recomendable, que despierten a esa fiera Para cuando brinque loco, ya verán de qué se trata Cien rifles, cuernos, cechivos, cien pencheras preparadas Tengo tres carros blindados y granadas alistadas Todo listo y preparado, con los dedos al gatillo Si ya saben que estoy loco, pa' que se meten conmigo Ya verán que soy de agallas, que las tengo desde niño Por el sur de Sinaloa, Mazatlán pa' ser preciso Me voy hasta California, donde trabajo tranquilo No le robo nada a nadie, todo lo que tengo es mío Ya por dentro de la lumbre, ya no puedes regresarte Cada paso está medido, mira bien al acercarte Cien cuernitos, cien pecheras, también mil cajas de paredes Ya me voy y no me despido, por ahí me andaré paseando No tengo por qué esconderme, yo solo ando trabajando Este pellejo es muy duro y lo seguiré cuidando Cambiamos de tono, plebes, porque vamos a cantar el siguiente corridito Indudablemente ya se los hago